Se llame Señor, con el sello de tu hombre, y no me dejes, fuera de tu reino, yo quiero morar contigo, por toda la vida eterna. Se llame Señor, con el sello de tu hombre, y no me dejes, fuera de tu reino, yo quiero morar contigo, por toda la vida eterna. Se llame Señor, con el sello de tu hombre, se llame Señor, con el sello de tu hombre, y no me dejes, fuera de tu reino, yo quiero morar contigo, por toda la vida eterna. Se llame Señor, con el sello de tu hombre, y no me dejes, fuera de tu reino, yo quiero morar contigo, por toda la vida eterna. Se llame Señor, con el sello de tu hombre, se llame Señor, con el sello de tu hombre, y no me dejes, fuera de tu reino, yo quiero morar contigo, por toda la vida eterna. Se llame Señor, con el sello de tu hombre, se llame Señor, con el sello de tu hombre.